Este es otro pedido que me hicieron, aquí les voy a presentar, esto es para el ámbito deportivo aquí están las carpetas para coach, estas carpetas para coach sirven para entrenar a los pequeños de la casa a los que juegan fútbol, aquí les voy a presentar la carpeta tiene selladita, es una carpeta doble, trae sus marcadores, sus marcadores son imantados como podrán ver aquí, son imantados, uno negro y uno rojo, ya les presenté el rojo, este es el negro la carpeta es la siguiente es una carpeta doble y trae, es de cuero, es de semi cuero por fuera y trae sus fichas para los jugadores, tanto equipo contrario como el otro equipo unas verdes, unas amarillas perdón, y unas rojas la cancha completa y media cancha, son totalmente imantados verdad, como pueden apreciar, y los marcadores también son imantados tiene su borra aquí, marcador y pueden hacer su estrategia de juego, si están interesados les puedo dar los costos de cada una de las carpetas